Y seguimos recibiendo gente chévere aquí en nuestro programa. Darle los buenos días, la bienvenida a Daniel Ramírez. Él es coach en liderazgo por la ISFA y tiene un certificado en psicología del deporte por la Universidad de Barcelona. Daniel, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un placer estar con ustedes nuevamente, Rey y Cintia. Igualmente para nosotros, Daniel. Y nos encanta el tema que nos traes en el día de hoy. Es una buena diferenciación que vamos a aclarar contigo. Éxito y ganar. Es lo mismo. Así que por ahí comenzamos la conversación. Sí, definitivamente es un tema que atrae, que genera debate, controversia. Pero si lo simplificamos en el entorno deportivo, que por cierto, y lamentamos la ida de nuestro Hugo Cabrera en este entorno deportivo, en paz de cáncer. Si tenemos pocos segundos para definir una competencia, concluimos diciendo, un equipo ganó y el otro perdió. No vamos a la parte profunda, a lo que todo lo que conllevó llegar a ese momento. No decimos ganó el segundo lugar. Exacto. También el segundo lugar. ¿Cuántos eran dos? Y no necesariamente. Quiere decir que uno haya sido exitoso y el otro no. No le quito importancia en lo absoluto al ganar, sino que ayudo a enfocarse al proceso que te llevará ahí. El proceso éxito incluye muchas horas, sudores, lágrimas, dolores, nutrición, preparación mental. Ganar puede ser segundos, segundos puede ser ganar, pero el éxito son muchas horas de trabajo. Ya vamos viendo ahí la diferencia. Exacto. Esos conceptos pueden ser, incluso, si no se considera importante este punto, que quizás años atrás se podía ignorar, son determinantes con un número de doble dígitos, con la razón principal de un abandono de un niño, y no un niño o niña, un joven, una joven, teenager. Y, simplemente, si soy etiquetado o autoetiquetado como una persona exitosa o no. Digo autoetiquetado porque es importante conocernos, racing. Mis expectativas deben ir acorde a mis habilidades y actitudes. En mi experiencia yo ayudo mucho en ese concepto. Sea cual sea el deporte. Nuestros deportistas deben tener la capacidad de entender y enfocarse en el ahora, en algún momento en la mañana de hoy, Rey, hablaste del ahora, la actitud del now. Eso no es simple, es mucha práctica de autoconocerse. Por ejemplo, yo los llevo a escenarios de situaciones de mucha adversidad, donde se den cuenta que sí, ganar, ganar es, claro que es bueno, pero yo vamos a ver qué todo conlleva para llegar ahí. Porque igual que yo, hay 500, 600, 200 atletas compitiendo por los mismos objetivos. Eso va a determinar que yo soy exitoso o no. Uno de los sueños. Sí, qué buena la analogía que haces. Y Daniel, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los chicos, ahí el tema del ego entra mucho, porque cuando un niño pierde, no lo entiende como un adulto. Pero bueno, antes de entrar ahí, es la analogía de que muchas personas, muchos padres a veces utilizan el deporte y la participación deportiva, no como un medio para que el niño demuestre habilidades y gane, sino al contrario, como un medio para que aprenda a perder o para que aprenda a trabajar en equipo, para que aprenda. Entonces, ese niño puede dedicarse en lo que esté realizando a perder. Sin embargo, no es que se dedique a perder porque no lo hace a propósito, sino que puede perder en los encuentros, en esa práctica. Sin embargo, desde el punto de vista de los padres, el niño está ganando porque pueden verse cambios en la persona. Es así, o sea, ¿se acercan personas con un fin que no tiene que ver con ganar una medalla al deporte? Es importante el vocabulario. O sea, nadie enseña a perder, sino a aceptar y que sacar un aprendizaje de una derrota. O sea, claro que la sensación, nuestro cerebro, recordemos que trabaja una gran parte en corto plazo. La satisfacción de ganar es, uf, se siente bien, se siente bien. La derrota es lo contrario, es un momento de lágrimas. En este ámbito, en mi especialidad, yo no enseño a perder, sino a que, ok, descubre esa emoción, ok, perdí, derrota. Eso incluye lágrimas, la incluye. Lo que aseguro es que sean poco tiempo de lágrimas para que puedas retomar su enfoque, el ahora, Rey, como dijiste. O sea, uno de los sueños, ejemplo, un atleta de alto rendimiento. Uno de los sueños principales, en un atleta profesional, es representar su país en Juegos Olímpicos. Así es. Y llegan esos jovencitos de 16, 17, 18, aparecen de 25, de 26 años de edad. Jóvenes. Entonces, podemos imaginar el proceso que ese atleta tiene que pasar para hacer el equipo. ¿Cuántas victorias locales, internacionales, tiene que hacer para llegar al Juego Olímpico? Llega al Juego Olímpico, a los Juegos de Tokio, 20, 21, y no trae una medalla. ¿No fue exitoso su proceso? ¿Lo fue? Es ahí la pregunta. Es decir, no ganó medalla, pero en términos personales, tuvo éxito que él, como atleta, pudo destacar en su país, llegar a representarlo, y luego competir con los mejores del mundo. Ya eso es un éxito en sí mismo. Tú medirte tú a tú con los mejores. Exactamente. Llega un punto en la discusión, en esta discusión me encanta, yo desarrollé este tema más para el ámbito deportivo. Me encanta porque también llega un punto que el éxito se convierte en subjetivo. Claro. Llega a la subjetividad. Entonces, lo que es éxito para mí, Rey, Cintia, quizá no es éxito para ustedes. Entonces, cada mente tiene un propósito en la vida que debemos tenerlo. Eso también lo promuevo. Y eso no tiene edad. Eso se arranca temprano. Entonces, con los padres, claro que importa mucho lo que se piensa en el hogar. Nuestras creencias, costumbres, que tan moldeadas, tan fuertes son, que hay padres que no pueden ni tocarle el toma. Aquí lo que importa es ganar. Exactamente. Entonces, confundimos. No vengas con una medalla. Y cómo tú puedes, por ejemplo, si en este momento hay algún padre, una madre, Daniel, que te está escuchando. Y esto aplica para el ámbito deportivo, pero vamos a llevarlo al ámbito de la competencia en sentido general. Hace unos días estábamos viendo una serie que estaba ambientada en el mundo del ballet. Y las palabras que utilizaba la madre para con esa niña, para que fuera la bailarina principal, como que era lo más grande del mundo. Pero el nivel de presión al que muchos padres sometemos a los niños cuando hay ámbitos de competencia, ya sea deportiva, sea artística, es una locura. Donde lo importante es ganar la medalla, es ganar el premio, es ser el número uno, es ser el más destacado. Y el niño inició con esto por el placer de la diversión. Estoy en ballet porque me gusta el baile. Estoy en baloncesto porque me gusta el baloncesto. Me he destacado, me he dado bueno, pero lo que me motiva no es el ganar un reconocimiento, es el poder jugar, compartir con otros amiguitos. ¿Qué tú le dirías a ese padre que ve en su hijo a un alto potencial? Porque sé que lo llaman ahora. Él es un alto potencial y él no se puede desperdiciar para que le baje un poquito. En este entorno, en este entorno existen, tenemos que caracterizar los padres, los tipos de padres. El padre que practicó un deporte, el que es fanático, el que no practicó nada y lo que quiere es lo que no tuvo que lo tenga su hijo. Entonces, confundimos el sueño de papi y mami con el sueño del hijo. Ay, los tres casos son terribles. Uf, no existe un caso perfecto porque ya tenemos un rol que significa mucho sacrificio, ser papá y ser mamá y ser mamá. Entonces, si confundimos los roles y empezamos a inculcar, e irónicamente, existen historias de éxito de padres que lo que hicieron fue inyectarle esa pasión, ese deporte. Hay historias como la de Tiger Woods, Michael Phelps, son historias que llegaron a extremos. Exitosos, si pongo comillas, pero no vamos a la parte personal. Vamos a la parte personal. Exactamente. Exitosos en el cambio, en el ámbito deportivo, pero su vida personal, en muchos casos, todo un desastre. Exactamente. Lamentable lo que estamos viendo con Tiger Woods ahora, por ejemplo. Exactamente. El equilibrio es difícil. Esto es muy fácil hablarlo. El equilibrio de cuando yo sé que estoy siendo suficiente o sano con mi hijo o mi hija para que siga un deporte porque efectivamente empieza por diversión. La competencia sale por naturaleza. Nos gusta competir todavía. Yo sigo compitiendo con todo lo que hago sanamente, pero nuestros hijos, nuestros deportistas, no son una medalla. Antes de llamarlo nadador, luchador, judoka, bascabolista, pelotero, pelotero, se llaman Juan, Pedro, Rey y Cintia. Son seres humanos. Entonces, en el ámbito de padres, yo ayudo mucho a los padres, incluso en la forma que comunicamos. Cuando el jovencito o la jovencita salió de la competencia, la primera pregunta no es ganaste y la medalla y el trofeo. ¿Cuántos puntos aceptaste? No. Imagínate que no tuvo un gran día de desempeño y todas las respuestas esas son negativas. Le estamos partiendo el corazón en ese momento. Entonces, no es llevarlo a que excusas, ¿qué hiciste bien? ¿Qué funcionó? Para que ya luego de ese momento de emoción que hablamos hace un momentico de lágrimas, de lamento, se acabe. Vamos ahora a analizar. Hay un videito, mira, lo pude grabar en mi celular, gracias a Dios, los celulares inteligentes tienen su alma de doble filo. Pero si ya hiciste un video y viste que hizo una buena jugada, mira lo que hiciste aquí. Alex, reconocele, a veces nos perdemos en reconocer y confundimos que eso es conformismo. Si hizo un segundo lugar de 80 muchachos y muchachas, por Dios, hizo algo bien, hizo algo bien. En el lugar 79, oh, por Dios, 79 detrás de él. Eso es para tú reconocerlo. Exactamente, estoy siendo conformista. No, no estoy siendo conformista porque depende de mi speech, mi acercamiento, la forma que yo comunico con mi hija o mi hijo sobre lo que hizo, que ahora vamos a analizar qué funcionó y qué no funcionó, porque esas revanchas vienen y ahí viene la actitud, se hincha ese pecho, vamos arriba, yo quiero esa revancha y hay historias de éxito, esas personas que admiramos. Hoy en día se considera la famosa frase de Goat, ¿verdad? El mejor de todos los tiempos, a Mohamed Ali luce como el número uno ahí arriba. Cuando hablamos de Jordan, Ali sale, resalta como el número uno. No perdió peleas, Mohamed Ali. Peleas y perdió de mala forma peleas, pero recordamos eso o el proceso que lo llevó a ser hoy en día considerado como el mejor atleta de todos los tiempos. Una victoria, una victoria no me define. Entonces, yo veo el éxito como un proceso que me llevo, que con la que puedo llevar ahí, como la famosa teoría del iceberg. Todo ese sacrificio, todas esas horas extras, la dieta, lágrimas, diversión, sacrificio de tiempo con mis amigos, ese 90% que está debajo del mar, la teoría del iceberg. El éxito es la puntita, ese puntita que se ve, que todo el mundo ve y aplaude lo que se ve. Vemos a los peloteros que firman, no vemos todas las horas que sacrifican las lesiones, los retiros involuntarios, lo que sacrifica eso. La vida continúa, pero depende, mi éxito puede llegar a ser una parte totalmente ajena a lo que tú consideres. Simplemente, yo exhorto y promuevo a que tengan un propósito y como padres aseguremos que se estén divirtiendo a nuestros muchachos y aprendan de las derrotas. No enseñamos a perder. Ahí vuelvo a la pregunta original, Cintia, de no enseñar a perder, no. Yo no hablo de que tú estás aquí para ganar, son los dos extremos. Aquí lo que importa es la medalla, no. Aquí lo que, no, no, tiene que aprender a perder. ¿Qué aprendiste de esa derrota? Porque él va a ganar y para llegar a ese trofeo, a ese MVP, va a pasar por muchas derrotas, lesiones, va a pasar por muchas lágrimas, va a pasar porque el otro rival quiere lo mismo que yo. Claro. Por supuesto. Y el rival, y voy a conocer rivales mejores que yo, en todo el sentido de la palabra. Mejores aptitudes físicas, mentales, y eso forma parte del paquete. Exactamente. Ganar no nos define, el proceso sí. Con lo más chiquitico, la analogía es esa, manejar la forma que preguntamos indirectamente por el éxito y podemos asegurar y podemos asegurar que ese niño o niña regresa al otro día con más energía para decir quiero esa revancha. Nos preguntamos si ganó o preguntamos si lo dio todo en el terreno. Exacto. Formulemos bien, formulemos nuestras preguntas porque no vamos a generar personas que son conformes, todo lo contrario, resilientes, gente que trabajan, que van a luchar por su sueño, por cierto, su sueño, no el de papi y mami. Y eso es importante. Daniel, y si algún papá, mamá, quisiera que tú trabajes con ellos y los conviertas en una especie de cable a tierra, ¿cómo se ponen en contacto contigo? ¿Cómo les ayudas en el proceso? Claro que sí, mensajes directos, estoy en Instagram como Daniel Ramírez underscore DR, ahí están todos los datos necesarios para ponerme en contacto. Tengo algunos posts muy dirigidos con temas muy específicos que involucran tanto el entorno familiar, el deportivo y tanto la comunicación con los atletas. Desde todas las edades, eso no tiene edad. Iniciación, se supone que a un niño de 19 años uno no le habla de tantas terminologías. Cuando 9, 8 años es a divertirse, a sudar, a correr, a gozar. Eso es lo que tiene que hacer. Exactamente. Ya empieza la edad competitiva, empezamos con términos y vamos introduciendo ese concepto de éxito, fracaso, ganar, perder y disfrutarlo todo el tiempo. Llorar, reír. Al final de eso se trata. Y celebrar los pequeños triunfos, claro que sí. Buenísimo. Daniel Ramírez, muchísimas gracias por compartirnos hoy este tema. Éxito y ganar es lo mismo, evidentemente no lo es. Que tengas un excelente día, Daniel. Muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!